En temas del municipio de León, nos mantenemos en León. El exdirector de Desarrollo Urbano, José Manuel Villagómez Muñoz, esto en el gobierno de Ricardo Sheffield Padilla, autorizó la recepción de una obra que formaba parte de las obligaciones del fraccionamiento El Molino para con el municipio, sin que esta obra estuviera completa. Este martes, personal de la Dirección de Fraccionamientos dio a conocer a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano una relación de las obligaciones que tiene el fraccionamiento El Molino y con cuáles de estas ha cumplido, con cuáles no. Los desarrolladores solamente han cumplido con el proyecto y la urbanización de tres carriles por sentido en la vialidad de acceso al propio fraccionamiento, incluyendo el Puente La Patiña. Además, urbanizaron los tres carriles del Cuerpo Poniente de la Vía Interna del Desarrollo Residencial, ubicado al norte de la ciudad, aunque su obligación también era construir los tres carriles del otro lado, precisamente del lado oriente. Pese a ello, José Manuel Villagómez firmó la recepción de dicha obra, como le digo, en el gobierno de Ricardo Sheffield, y dio por cumplida la obligación. Lo anterior ocurrió el 31 de agosto de 2012, a escasos 40 días de que terminara la gestión de Sheffield Padilla. Esto dice hoy un regidor panista, Alejandro Arena. Primero que nada, levanta muchas sospechas que se haga el mismo mes en que dejó su cargo y que termine la administración. Y en ese sentido, revisar si esto no ocasionó algún perjuicio para el ayuntamiento y ver qué alcances tiene esa decisión que se tomó erróneamente. Bueno, si los panistas están inquietos, pues los otros partidos más. Eugenio Martínez, el síndico del Verde, le pidió a la Contraloría, a cargo de Alberto Padilla, que investigue ya estas cuestiones y también que deje de investigar fantasmas en alusión a las empresas que han levantado mucha polémica en esta administración. Escuchemos a Eugenio Martínez. No se debe recibir parcialmente las obligaciones hasta que ellos la terminan. Entonces, yo creo que ahí hay una falta importante por parte de Villa Gómez en la administración pasada. ¿Cómo repercute esto al municipio? Más que repercutir, fueron acordando cosas con estos desarrolladores para beneficiarlos a ellos más que beneficiar al municipio. O sea, hoy en día ese bulevar, pues el municipio tiene que hacerse cargo de su mantenimiento y todo, cuando todavía está por hacerse el segundo cuerpo, que seguramente con las obras va a ser afectado uno del otro. No puedes recibir tú la mitad de un bulevar con el doble de tráfico que va a tener cuando la obligación es completa. ¿Y sanciones para responsables de anteriores administraciones? Pues ahí está el Contralor, que tanto anda buscando, nada más que nunca quiso revisar realmente la administración pasada. Entonces, ¿realmente harías un llamado para que se ponga a investigar estos trámites? ¿Cómo se llevaron a cabo? Ya lo dije en la comisión, en lugar de andar buscando fantasmas, pues debería estar buscando a personas de carne y hueso que realmente hicieron daños y tomaron decisiones inadecuadas en prejuicio del municipio.